Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar una sopa sencilla, económica, rendidora de arroz con albóndigas de carne pero no le vamos a añadir ni pan ni huevo a nuestras albóndigas, esta sopa es rendidora y deliciosa Bueno amigos, sin más, empecemos y empezaremos tomando media taza de arroz fresco el arroz fresco es bien blanquito y no es entero, es así medio partidito si usted tiene arrocillo, mejor, lo va a lavar y lo va a dejar remojando mínimo 15 minutos ahí, mientras tanto prepararemos un refrito pero que sea el doble de lo que usted normalmente hace en una sopa cebolla roja, pimiento, cebolla blanca o larga le pondremos acá ajo, ajo fresco, ajo molido o pasta de ajo yo voy a utilizar hoy día pasta de ajo sazonaremos con un poco de sal, comino, pimienta un poquito de aceite, el aceite que usted utilice y acá le vamos a dar sabor a nuestra sopa con tallitos de apio esto reemplaza a los cubitos artificiales de pollo o de carne bueno, acá sofreiremos bien hasta que se cocine miren, cuando el arroz ya se haya remojado unos 15 minutos vamos a hacer esto, como que lo vamos a partir, lo estregamos con nuestras manos para que el arroz se cocine rápido, para que se espese pronto de esta forma nuestra sopita va a estar lista en 30 minutos si usted no consigue un arrocillo o un arroz fresco utilice el que tiene en casa pero déjelo remojando al menos unas 2 horas para que lo pueda partir de esta forma también puedo utilizar la licuadora la idea es partir el arroz así bueno, y cuando ya lo tengamos partido botamos esta agua y lo vamos a escurrir así ahora vamos a revisar nuestro refrito cuando el refrito esté bien cocinado así como aquí vamos a tomar la mitad y lo vamos a reservar este refrito es para sazonar nuestra carne y acá en este refrito vamos a poner el arroz tenga a la mano agua preferiblemente agua hirviendo agua caliente para que esto esté más rápido tomaremos tallitos de cilantro los vamos a amarrar y los vamos a golpear con una piedra para que suelte todo su sabor aquí pondremos suficiente agua yo voy a poner como 2 litros de agua pero mientras hierve esto se puede secar un poco así que tenga a la mano agua para que le ponga al inicio póngale la tapa pero luego tiene que quitársela porque el arroz se puede derramar y se le puede ensuciar la cocina ahora tomaremos una libra de carne molida carne de res le pondremos el refrito que reservamos aquí sazonaremos con un poquito de sal y pimienta porque con lo que tiene el refrito no es suficiente le pondremos perejil picadito y acá vamos a mezclar bien si usted quiere puede ponerle algún aliño más porque quisiera ponerle algún otro ingrediente para mí esto es suficiente noten que no añadimos ni huevo ni pan rallado o apanadura con esto es suficiente bueno y cuando ya tengamos esto bien mezclado esté bien de la sal vamos a hacer unas albóndigas pequeñitas esta es media cucharada la otra no porque es una cucharada y las albóndigas no tienen que salir grandes vamos a apretarlas así con las manos para que ellas no se vayan a abrir miren así pequeñitas redonditas y así las vamos a hacer todas miren que no necesitan nada de huevo nada de pan y ya van a ver cómo quedan preciosas y no se van a abrir bueno cuando ya tengamos las albóndigas las vamos a reservar quedaron muy bonitas bueno ahora vamos a revisar nuestra sopa miren cómo este arroz se espesó más o menos como en 20 minutos y acá tenemos que tener siempre lista un poquito más de agua hirviendo para irle añadiendo tomaremos una taza de arvejas y zanahorias así crudas cortadas en cuadritos le pondremos aquí y como ven esto está espeso añadiremos agua hirviendo de a poco conforme se vaya espesando la sopa le vamos a ir añadiendo más agua y acá esperemos que esto se cocine unos 5 o 7 minutos cuando las arvejas ya estén medias cocidas todavía no están completamente cocidas retiraremos estos tallitos que aquí ya aportaron todo su sabor ahora aquí en este punto añadiremos las albóndigas de carne y vamos a contar más o menos 5 o 7 minutos de todas formas las albóndigas nos van a avisar que ya están cuando ellas salgan a flote de vez en cuando mueva la parte de abajo porque es una sopa de arroz y se le podría pegar en el fondo y acá esperemos que ellas salgan a flote no se olvide de mover suavemente para que ellas no se les vayan a partir para tener la seguridad de que estén tome una albóndiga y la va a partir miren que están perfectamente cocidas pero esta sopa está muy espesa le vamos a poner un poquito más de agua hirviendo y acá usted le puede poner oreganito fresco oreganito seco le puede poner hierbabuena perejil la hierba que a usted más le guste primero corríjale el punto de la sal y si le falta sal le vamos a añadir un poquito más para que quede esta sopita perfecta que quede a gusto yo le voy a poner un poquito de perejil con cilantro voy a combinar entre los dos y nuestra sopa amigos si ven esta olla está bien bien llena cuando usted utiliza un arroz fresco como este o un arrocillo esta sopa se le va a hacer rápida no va a tardar más de 30 minutos porque la carne molida se cocina pronto el arroz así fresco también se espesa rápido y además de que se espesa rápido va a salir bastante sopa o sea le va a rendir y vamos a emplatar miren que delicia de sopa amigos que delicia tengo un plato servido y acá tengo como para 5 porciones más súper rico y yo me lo voy a servir con una porcióncita de aguacate saben que me encanta el aguacate un poquito de papas fritas porque este crocante va perfecto puede poner chifles, patacones o puede servírsela así tal cual ahora sí amigos yo me despido voy a disfrutar de mi sopita miren que quedó bonita rendidora deliciosa y fácil fácil de preparar porque aquí no tiene en casa arroz bueno y carne molida usted la puede comprar y ya tiene esta delicia que estoy segura les va a encantar hasta pronto amigos ha sido un gusto bye bye